...por Canario, diseñada por José Jaime Arrocha González. Son de un barrio muy conocido, del barrio del Toscal. Y quien no conozca el barrio del Toscal, pues entonces es que no conoce a Santa Cruz de Tenerife. Inmediatamente después de la filarmónica, ni pico ni corto, la comparsa Los Corumbas. La comparsa Los Corumbas La comparsa Los Corumbas luce este año una fantasía titulada Vendedora de Ricas Frutas Tropical, diseñada por Miguel Ángel Castilla. Ellos nacieron en la finca de España, un barrio muy cercano a Santa Cruz de Tenerife. Nacieron en el año 1986, son ya dos años los que llevan participando en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y este es su ritmo, y es su música. Y este es su música. Aplausos, muchísimos aplausos para la comparsa Corumba. Aplausos, como les decíamos, para la comparsa Corumba. Que participan en nuestro carnaval desde hace ya unos tres años y que este año lucen una fantasía espléndida, por supuesto, titulada Vendedora de Ricas Frutas Tropical.